hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy aprenderemos cómo desactivar temporalmente nuestra cuenta de instagram para esto ingresaremos a nuestro perfil luego nos iremos a la parte derecha superior a las tres líneas y luego de esto nos iremos a donde dice configuración y privacidad aquí después de esto nos iremos donde dice centro de cuentas y luego de esto nos iremos hasta donde dice configuración de la cuenta y nos vamos donde dice tu información y permisos y aquí nos iremos hasta la parte de abajo donde dice propiedad y control de la cuenta y luego aquí nos iremos hasta la segunda opción donde dice desactivación o eliminación aquí vamos a elegir el perfil que tenemos vinculado con nuestro correo en este caso es este instagram y simplemente lo que vamos a hacer ahora es desactivar y vamos a darle en continuar aquí nos pedirá nuestra contraseña para seguir adelante pero en este caso no me interesa activar la cuenta simplemente usted lo que van a hacer es poner su contraseña y le van a dar continuar y listo amigos así de fácil la pueden desactivar si te gustó este vídeo te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites nos vemos en un próximo vídeo